Hola bonitos, ¿cómo están? Yo soy Luz y soy de mi canal. Y el día de hoy, ¿qué creen amigos? ¿Cómo se queden catapultos para divertirnos? Que no se olviden de darle like a este video y suscribirse a mi canal. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno amigos, este es el primer juego al que nos vamos a poner. Estamos haciendo pilas para superar. ¡Vamos! Música Bueno amigos, este año estuvo tan divertido. La verdad estuvo muy light. Así que vamos a buscar una extrema. Así que ¡vamos! Música 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 ¡Ah! Y bueno amigos, aquí estamos esperando para subirnos al tren y pues bien amigos, ahorita los veo. Amigos, estuvo súper divertido, pero ahora ya me llevo un poco de hambre. Amigos, ¿qué creen? ¡Ya vino la lluvia! ¡No puede ser! ¡Vámonos a ver! Bueno amigos, por la lluvia apagaron todos los juegos extremos y ahora ya no sé qué hacer. No, 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 no. Y bueno amigos aquí estamos en Kugetiland esperando a que termine la lluvia Así que vamos, ahorita soy una Barbie Así que vamos Y bueno amigos al parecer la lluvia terminó nuestro video Así que espérense a lo de este video no se suscríbete a darle like y suscríbete a mi canal Bye